No tengo tiempo para saber si hay un amor a mi cualquiera Me viene bien, como voy a negar Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer Nunca me podría pasar No conozco a nadie que no haya terminado Si el hombre no aparece, la gente se enloquece Y empieza a destrozar el lugar Y se queman las cortinas y empiezan las corridas Y el tiempo no parece pasar Libertad, fíjate si No revifas ahora si Piensas el amor para mí No conozco a nadie Que me haya hecho sentir así A ver, sacas, ve como cantamos todos Yo soy así Y nací para cantar Y ser feliz Y no puedo estar Sin ver pasar las horas Sobre el mar Y ya no estoy Ya me fui Ya partí de aquí A ver Para, para, para Para, para ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora? ¿Las once? Ah, no, no, entonces yo No tengo tiempo Para saber Si hay un amor A mí cualquiera A mí cualquiera Me es bien ¿Cómo me voy A negar? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido de decir? Tienes solo una mujer Y nunca me podría pasar Yo No conozco a nadie Que no me haya terminado ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido de decir? ¿Qué ha ocurrido de decir? ¿Qué ha ocurrido de decir? Muchas gracias a todos Somos los sponsors, primera vez en Santa Fe Muchas gracias por recibirnos así Somos los sponsors, primera vez Chau 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 Chau